Vamos a dar las gracias a Tepan Puebla, de verdad muchas gracias A Tepan Puebla, muchas gracias Fíjense nomás, el día de hoy está con nosotros las cámaras de Richa TV Ya está con nosotros el día de hoy porque vamos a grabar un bonito video más Que marcará la historia Ya está con nosotros, producciones Cotorrito La gente que confió en sonido pirata, que andamos en las buenas, en las malas En tiempos de pandemia, Cotorrito Ahí andamos papá, haciendo un baile aquí, andamos haciendo un baile allá Tratando de llevarle música, alegría a la gente Y hoy mi Cotorrito, creo que ahí tenemos la respuesta Cotorrito De esos días, de esas luchas papá Riesgoso, sufrido, mal pasados, mal tragados Mira, Richa, ahí está mi Cotorrito papá Ahí está mi Cotorrito, siempre apoyando sonido pirata Mi Anaconda también, mi Julián Usted cuenta con Anaconda, Mataviejita, Raúl Todas las organizaciones, todos los promotores que por ahí nos anduvieron Promoviendo en tiempos de pandemia Quiero dar las gracias amigos, de verdad Producción Cotorrito, todos los organizadores Hoy el día de hoy, gracias a toda la gente que vino a bailar Que vino a convivir con nosotros Hoy, buenas noches A ver mi bocho La porra te saluda mi bocho Y de Catepec tenemos nada más y nada menos con el paso del vibrador A la pequeña Nicole Y al famosísimo, al famosísimo Mediometro Mira nomás mi Cotorrito A ver todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Que se vea la mano arriba Y dice Viene, viene, viene para toda la bandera Cumbiambera, sonidera Taca, 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 taca Piratera, caguamera, que la baila, que la causa y en la pista, en la pista se destroza Ándale bocho, ya se va bailando el bocho, ese es el mero, 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 mero Cumbianero, sonitero, la mueve para allá, la mueve para acá Ándale medio metro, que baila el medio metro, solito el medio metro Todo el mundo arriba Mira mi Richard, ahí te va el paso de la chaquetita mi Richard Mira Richard, le llevas la chaquetita con el bocho, a bocho Eh, 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 todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Vamos a bailarla, ya llegamos Así nos reportamos Hoy con sonido pirata, sí señor, vamos a bailarla Eh, 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 eh Sabroso, ya llegó mi contorrito, ya llegó mi agaconda Eh, 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 eh Son las cámaras de Richard TV Eh, eh, eh El paso de Chavito, mi bocho Eso, 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 eso Sabroso, sabroso, ahí anda el bocho, ahí anda el bocho, pancitas Eh, 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 ándale bocho, ya está bailando el bocho Ese sí es el Luis Miguel de los Sonidos en México Ándale cholondrina, el paso de la cholondrina mi bocho Eh, 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 taca, 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 taca Ya llegamos, oito sonido en pirata, sí señor, producción de reina, la reina Vamos a bailarla, venga el sesamón Eh, 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 ándale bocho, ahí viene la recua, ahí viene la recua en bocho La recua, la recua medio metro, la recua medio metro Eh, 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 uh, ya llegamos, bienvenidos, que todo el mundo se divierta Hoy con sonido pirata, sí señor, ya llegó Fania 97 Taca, 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 para mi boy producciones Ándale mi boy producciones y ya nos acompaña, sí señor Toda la gente de Falluca, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Tenga ese sabón Taca 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 Mira nomas Sabroso Sabroso En exclusiva para Erick Mondes El pollo de la Que buena 951.FM Mira nomas mi bochito Cuanta gente de edad Muchas gracias a la gente por ahí Al jefe que estuvo con nosotros Al señor que estuvo con nosotros acá atrás. De verdad, gracias por sus lindas palabras, gracias por esas muestras de cariño. El día de hoy, ¿qué? ¿Vamos a abrir la rueda o no vamos a abrir la rueda, Cotorrito? Que seame la ruedita, que seame la ruedita. Richard, que seame la rueda o que no seame la rueda. A ver, que nos digan si van a Cholondrina, que seame la rueda, que seame la rueda, amigo Chito. Vamos a abrir una rueda, un espacio ahí para irnos a convivir con la gente porque a nosotros nos gusta convivir con ustedes. Nosotros estamos para servirles amigos, que seame la rueda. Ándale, Richard, que seame la rueda o que no seame la rueda. Cholondrina, vámonos para abajo, Cholondrina, que seame la rueda de una vez, mi bocho. Que valga pito, tambor y torito de una vez. Ahí está Alejandro también que nos acompaña. Ya llegó mi anaconda. Ahí está presente el día de hoy con Cotorrito. Andan para allá y luego para acá. Así es que vamos a seguir adelante. Ahí está el famoso Yebra, ahí está Alejandro. Ahí viene el sonido misterioso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Agárrenlo para bañarlo. Agárrenlo para bañarlo. Claro que sí, mis amigos. A ver, vamos a ver que seame la rueda. Ya saliste a la rueda. Mira, mi Richard, aquí tenemos el paso de la guitarrita. Mira, Cotorrito. Mira, Cotorrito, el paso de la guitarrita. Mira, mira, la guitarrita. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, mediómetro! Ya tenemos mediómetro, señores. Ahí está mi Jonathan. Mi Jonathan que apoya el sonido pirata. Sí, señor. Ahí está el famoso Jonathan. Como siempre apoyando el sonido pirata con la humildad y el corazón que lo distingue. Ahí está un saludo para mi Jonathan, el famosísimo mediómetro. ¡Ya está listo mi Bocho! ¡Ahí donde anda el Bocho! ¡La porra te saluda, Bocho! ¡Pancitas! ¡Al Bocho la porra lo saluda, ¡Pancitas! ¡Ahí están mis pancitas, Cotorrito! ¡Ahí están mis pancitas y toda la gente de Fania 97 que el día de hoy en un ratito más por ahí ya sigue. Ya está listo por ahí la presencia de Fania 97 también que estamos compartiendo el escenario. ¡Vámonos, mi Richard! ¡Vámonos, mi Richard, que al parecer ya está lista! Al parecer ya está lista por ahí. Ya está lista la Cholodrina. Ya está listo. ¡El Bocho! ¡Que baile el medio metro! ¡Vamos a bailarla! ¡Véngase el sabón! ¡Todo mundo arriba! ¡Vamos a meternos una cumbia rastrosa! ¡Véngase el sabón! ¡Ándale el medio metro! ¡Que baile el medio metro! ¡Todo mundo arriba! ¡Ya llegó el mono mono! ¡Ya nos acompaña para su esfuerzo de bien piratazos! ¡Allá en el gamacho nos deseamos ver a la hermosa! ¡Ale! ¡El famoso Tavares! ¡Vaya, taca! ¡Vaya, taca! ¡Ándale el medio metro! ¡Que se llame la rueda! ¡Que se llame la rueda! ¡Que se llame la rueda! ¡Ya está bailando el medio metro, Richard! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya nos acompaña para un sonido pequeño! ¡El pequeño de la cumbia! ¡Chevere musical! ¡Ya está bailando el medio metro! ¡La pequeña Nicole Richard! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí viene el paso del vibrador Anaconda! ¡Ahí viene el paso del vibrador Anaconda! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está bailando la cholondrina! ¡Ya está bailando el bocho! ¡Mira nomás! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Baila! ¡Los buzones! ¡Atención de reina! ¡Ya está con nosotros! ¡Mira nomás! ¡Eh, eh! ¡Ahí medio metro! ¡Aviéntate el santo de la muerte! ¡Medio metro! ¡Ahí viene el santo de la muerte, Richard! ¡El santo de la muerte, medio metro! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, medio metro! ¡Ahí viene el paso de la chaquetita, medio metro! ¡Mira bocho! ¡Ahí te va la chaquetita con el medio metro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Mira nomás! ¡Una vez más las cámaras de Richard TV! ¡Que siguen haciendo historia! ¡Un saludito para Denise Antonio! ¡Ya no se va a mañar! ¡Ya llegamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira nomás! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ya llegamos! ¡Que vuela el medio metro! ¡Que vuela el medio metro! ¡Ya nos acompaña el famoso Richard TV! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Ándale medio metro! ¡Ya está bailando la pequeña Nicole Richard! ¡Ahí te viene el paso de la guitarrita Richard! ¡Ahí te viene el paso de la guitarrita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, Nicole! ¡Toda mi gente de Catecundia! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegó la Cholondrina! ¡Ya llegó el Bocho Chaputín Colorado! ¡Y toda la gente que está con nosotros! ¡Vamos a bailarla! ¡Todo mundo arriba! ¡Vamos a bailarla! ¡Puro no! ¡Puro no más! ¡Puro no! ¡Venga este sábado! ¡Todo mundo arriba! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale medio metro! ¡Ya está bailando el medio metro Richard! ¡Échale medio metro! ¡El paso del caballito! ¡Bienvenidos a toda la gente que está con nosotros! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a bailar y saludar exclusivamente nada más y nada menos! ¡Hasta la Juana Cuarta! ¡Hasta la corriente libertad! ¡El famoso lobo El Coco! ¡Para el sensei y el deseo en el patrón El Juan! ¡Para el curso! ¡El puso! ¡El carajón y el deseo en toda la cuadrilla de León Guanajuato! ¡Un saludito para la pequeña Delia! ¡Ya está bailando el medio metro! ¡Es el nuevo! ¡El nuevo paso del peso Pluma! ¡Ahora con el medio metro! ¡El peso Pluma! ¡Hasta en el medio metro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Puro no! ¡Ya está bailando el medio metro! ¡Ya tiene una cholondrinita! ¡Tiene una cholondrinita! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está bailando la cholondrina Junior! ¡Vaya vaca! ¡Vámonos que se hagan la rueda! ¡Vámonos que se hagan la rueda exclusiva para todos los Morales García! ¡Ya nos hagan más! ¡Vamos a superar la encendida! ¡Para Clemen Isabel! ¡Para Toludo! ¡Aquela Cristia! ¡Para Elie Roberto! ¡Para Kelly Chivo! ¡El Osvaldo el Lujo! ¡El Emanuel Dios! ¡El Mauri! ¡Para David! ¡Ya llegó el Mauricio! ¡Ándale Candice! ¡Que baila Alexa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ándale medio metro! ¡Ahí está el paso del chavito medio metro! ¡Ahí me pasa el chavito Miricha! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Mira esa cholondrinita con torrito! ¡Esas cholondrinillas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira lo más que bonito llora ese acordeón! ¡Ya está bailando la Nikon señores! ¡Ándale bochito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaya vaca! ¡Vaya, vaya! ¡Eguense esa va! ¡Ya llegamos! ¡Todo mundo arriba! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Que llores ese acordeón! ¡Que llores ese acordeoncito! ¡Y loco! ¡Ándale medio metro! ¡Ahí viene el paso del caballito medio metro! ¡Para lindas y bebidas! ¡Acá! ¡Entre nos! ¡Perraza Tepa! ¡Agradeciendo tu preferencia! ¡Hasta la Feria 2023! ¡Ay, Anaconda! ¡Y loco! ¡Vaya, pa'cá! ¡Vaya, pa'cá! ¡Ándale medio metro! ¡Ya está bailando el medio metro! ¡Ya está bailando el medio metro, Richard! ¡Sabroso! ¡Uh! ¡Vaya, pa'cá! ¡Vaya, pa'cá! ¡Uh! ¡Ándale bocho! ¡Que baile la Cholondrina! ¡Ya está bailando la Cholondrina! ¡Los cámaras de Richa TV! ¡Vaya, pa'cá! ¡Vaya, pa'cá! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Sobroso! ¡A ver, pancitas! ¡A ver, mis pancitas! ¡Pancitas! A mi bocho La porra los saluda, pancitas ¡A bocho! Mira nomás mi Bocho La porra te saluda como siempre mi Bocho A ver que siga abriendo la rueda Richard, ahí te van a las canciones clásicas Que como le gusta a muchos niños esta canción Que la pusimos el año pasado El Día del Niño Y también la vamos a poner A volver a poner el Día del Niño Porque este Día del Niño que le vamos a regalar a los niños Va a ser algo más grande Porque gracias a Dios nos apoya más gente Tantiale, hasta el cotorrito va a poner Allá le se va a desfalcar el cotorrito Para el Día del Niño, nomás Tantiale Ahí está para todos los que conforman parte de la producción cotorrito Para mi Bambo, Anaconda, El Soso, Chico, Bomba La hermosa Esme, para Cristi Para mi amor Raquel, Joan Y la pequeña Gaitel De parte de Sonido Pirata Ahí está mi Anaconda Mira que se prende el cerro Bocho Queremos todos los pasos mi Bocho Todos los pasitos que como le gustan a los niños Y a una que otra persona grande también Saludos para Brian Moreno Que les vamos a presentar esta canción mi Bocho Porque queremos que todos, todos, todos los niños se pongan a bailar el día de hoy Ahí va el Chaputín Colorado Pancitas A mi Bocho La porra los saluda Bocho A Bocho A Bocho Para el Chinuel Junior Y la pequeña Rocío Vero Saludos de parte de Sonido Pirata Grábale Richard A ver acá tenemos Chilindrinitas De este lado Tenemos Cholondrinitas Un mini Chavito Mira Richard nomás Mira nomás Richard Cholondrinitas Bochitos Tres cuartos de metro Mira nomás Vamos a aventarnos esta canción Medio metro Medio metro Vamos a aventarnos esta canción papá Ya llegó el Bocho en la Cholondrina Y dice Todo el mundo con la mano arriba Pa' allá, pa' acá 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 Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Viene, viene, viene Viene para toda la bandera Cumbia Pera Sonitera Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Ya tenemos cholondrinitas Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Ándale mi niño, ándale mi niño Mochitos, avienta ese paso de Chavito Eso, 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 eso Eh, 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 eh El paso del caballito medio metro Eh, eh, eh Ándale Nicole, que baile maricol Que baile el medio metro Que baile el medio metro Que ese es el mero, 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 mero Cumbiambero, sonidero Los que pensaron que ya van a venir Ya se lo ha pegado y ya estamos aquí Somos los hermanos Santos, el Gerardo, el Martín Allá desde Huey de Atalco Aquí recamos Ahora es a la San Oriente Eh, 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 eh La Recua, la Recua medio metro La Recua medio metro Eh, 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 eh Vaya pa'ca, vaya pa'ca Mira lo más sabroso Ándale medio metro Como dice el patito Juan medio metro Obedece a tu mamá, eh, eh Y también a tu papá, eh, eh Ándale medio metro Acuérdate que Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón A medio metro Y toda la bandera Cumbiamera Sonidera Vaya pa'ca Vaya pa'ca Vaya pa'ca Vaya pa'ca Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Eh, 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 eh Andale medio metro Andale medio metro Que baile medio metro Solito al medio metro No me dejo quererte Mucho mucho mas Ya llego pancita CB y medio metro Andale cholodrina Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Amiéntrate el paso de la guitarrita, Nicole Ahí viene el paso de la guitarrita, pancitas Ahí viene el paso de la guitarrita, pancitas Eh, 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 eh ¡Uh! Ándale medio metro Ahí medio metro Como dice el patito Juan, medio metro Obedece a tu mamá Eh, eh Y también a tu papá Eh, eh Mira nomás Cabroso Ahí viene el paso del caballito medio metro ¡Uh! ¡Mi loco! Ya está bailando Chaputín Colorado, cotorrito Ya está bailando Chaputín Colorado Ya tenemos a la venta los gorros de medio metro Aquí abajo del escenario ¡Mi loco! Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Eh, 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 eh ¡Uh! ¡Ándale medio metro! ¡Ándale medio metro! ¡Ahí viene el paso del maniquí Richard! ¡Ahí viene el paso del maniquí mi Richard! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Uh! ¡Loco! Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a bailar a todo mundo arriba Todo mundo arriba Y toda la bandera Cumbiamera, sonidera La mueve para allá La mueve para acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Míranos más mi Richard ¡Cuántos niños, Richard! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí medio metro! ¡Eso, eso, 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 eh, 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 eh ¡Uh, sabroso, sabroso! ¡Ándale, Nicole! ¡Ándale, medio metro! ¡Eso, eso, 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 eso! El paso del pingüinito medio metro Ahí viene el pingüinito richard ¡Ahí viene el pingüinito richard! ¡Ahí viene el pingüinito richard! ¡ dehydrated! Mira nomás Richard Cuantos niños Richard Mira nomás cuantos niños Richard Cotorrito, mira papá Mira cuantos niños Cotorrito Hay marca papacito Ahí está Y el medio metro le damos las gracias Por ahí a Omarcito Rojas De verdad también gracias a él, una gran persona Mi respeto es para él y toda su gente Así es que mi bocho Vamos a bailar a la que se prende el cerro Hoy estamos con sonido pirata nada más y nada menos Para producción de su espectáculo La reina Todo el mundo arriba Vamos a bailarla Eh, eh, eh Eh, eh, eh Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia pero solide Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Vaya, vaca, vaya, vaca Ándale medio metro Y el baile medio metro Todo el mundo arriba Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Andale cholondrina Que duele la cholondrina Vaya, vaca Vaya, vaca Andale medio metro Acuérdate que Pimpón es un muñeco Hoy huevo de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Eh, eh, eh Andale medio metro Ya llegamos Ya llegamos Para Producciones Chimas El Cis, Cis, Azay, Miquilpan, Hidalgo El Carnaval de Guaranda Eh, 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 eh Ahí viene el paso de la chaquetita Mi Richard Ahí viene el paso de la chaquetita Mi Richard El paso de la chaquetita Eh, 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 eh A medio metro Ya llegamos Radio de Xoloco Y la compradía Eh, eh, eh Aquí suena la que buena Que rollo con el pollo El papá de los pollitos Andale pollo Eh, 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 eh Vamos a bailarla Saludos para pollos Macho de Pec Y ahora se acompaña Toda la familia Hernández Vellera Andale medio metro El paso del chavito Medio metro Eso, 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 eso Eh, 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 eh Uh, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Uh Ahí viene el paso del caballito Medio metro Ahí viene el paso del caballito Medio metro Ahí mi mocho Bebe leche, mocho Bebe leche Bebe leche, mocho Bebe leche Bebe leche, mocho Bebe leche A mocho Ya está bailando el mocho Saludos con el deseo Para el maestro De educación física La normal Bebe leche Bebe leche Andale medio metro Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya está bailando la Nicole Richard Ya está bailando la Nicole Richard El paso del vibrador Nicole Gira medio metro Ahí te va el vibrador medio metro Eh, eh, eh A Nicole Uh Un evento más de Richard TV Y toda la gente que nos acompaña Ya llegamos Eh, 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 eh Vamos a bailarla Todo mundo arriba Ahí anda con nosotros el famoso Ardy Boys Ardy Boys Eh, eh Todos los chucos jugosos Bane a nueve y siete Eh, eh Ahí medio metro A mí te la rejo a medio metro Ahí viene la rejo a Richard Ahí viene la rejo a Richard Con el medio metro La rejo a medio metro La rejo a medio metro A medio metro El ingenio de luces del Fabis Que ya nos acompaña Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Uh Míralo más Cabroso Cabroso Que baile el medio metro Ándale Bocho Ya está bailando el Bocho Mi Richard Ya está bailando el Bocho Que ese es el mero, 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 mero Cumbia, mero solidero Eh, 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 eh Ándale, anaconda Ándale, mi anaconda Pa' allá, pa' acá Uh Ya llegamos Uh Ándale, medio metro Como dice el patito Fue al medio metro Obedece a tu mamá Eh, eh Y también a tu papá Eh, eh Uh Sabroso Las cámaras de Richard TV Uh A medio metro A ver, mi Bocho La porra te saluda, mi Bocho La porra te saluda, Bocho Vámonos, Chalodrina Y dice Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbia, un vera solidera Vamos a bailarla Ya va a bailar el medio metro Ya va a bailar el metro Ándale, medio metro Eh, eh, eh Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Y toda la bandera Cumbia, mera, sonidera Mira, mi Llebra Ya empezó la fiesta, mi Llebra Vamos a saludar a Salión Guanajuato Pa'l famoso Betín Y también para mi Alex Allá en el Gabacho Eh, eh, eh Mira, mi Betín Ándale, Betín Para mi Alex Se parte del Llebra Allá en el Gabacho Eh, eh, eh Ya está bailando el bocho Cholodrina No te pongas Ándale, Cholodrina Que baila el medio metro Que baila el medio metro Eh, eh, eh Ahí medio metro Mira Anaconda Ya está bailando el medio metro Anaconda Eh, eh, eh Ahí medio metro Solito medio metro Amiéntate el salto de la muerte Medio metro Ahí viene el salto de la muerte Ahí medio metro Eh, Cholodrina No te pongas Ándale, bocho Que baila el bocho Solito, bochito Eh, eh Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Ya está bailando la máquina de fuego 501 A bocho Ahí mi bocho Mira nomás Ya está bailando el bocho Cholodrina El medio metro La pequeña Nicole El chapulín colorado Todo el circo pipiolo Eh, eh, eh Y me grita No te pongas brava Porque ya me bailarás Cholodrina No te pongas brava Ya está bailando el chapulín colorado Ya está bailando el chapulín colorado Ahí viene la manita de puerco Ahí viene la manita de puerco Eh, eh, eh Eh, eh Que me pongas brava Mi negrita Porque yo me baila La mucha Ya hacemos la fiesta Ya hacemos la fiesta Eh, eh, eh Ánimo, mi niño Ya está bailando las chapulinas Chapulín colorado Eh, ese chaputín colorado Eh, eh Ándale, bocho Ya está bailando el chaputín colorado Échale, mi niño Eh, eh Esas cholondrinas Esas cholondrinitas Bochito Eh, 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 eh Ya llegamos en el sesiva para el DJ DJ Llama Roma Para producciones Masterboy Se prendió la fiesta Ya llegamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor No te pongas brava Ándale medio metro Ya está bailando el medio metro Richard Eh, eh, eh Ya se prendió la fiesta con la cholondrina El chaputín colorado Ya llegamos Fue necesidad excesiva Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Ahí va Inexclusiva para las niñas Adi Diana Bueno, menos de sonido Pirata Ándale Nicole Échale Nicole Puro cabezero Puro cabezero Puro cabezero Puro cabezero Puro cabezero Puro cabezero ¡Uh! Ya nos acompaña Kiko Perea Ya se con nosotros Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Ándale Bocho Ya está bailando el Bocho La recua La recua Mira nomás Ahí viene el paso de la chaquetita con el Bocho Chaquetita Bocho Ahí va la chaquetita Eh, 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 eh Felicidades y cumpleaños para estar cumpliendo años De verdad, felicidades, enhorabuena No le deseamos que cumpla estos Que cumpla muchos más Así es que Vamos a aventarnos esa canción, mi Richard De una vez Que bailen todos los niños Medio metro Medio metro Queremos que bailen todos los niños El día de hoy Esta canción Voy a decir los sonidos pirata ¿Y todo por culpa de quién? Pues de Julián Ramírez Sonidos pirata Andale medio metro Todo el mundo arriba Pues de Julián Ramírez Sonidos pirata Eh, 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 eh Todo el mundo arriba Ya llegamos Eh, 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 eh Bueno, ya llegamos Saludos en exclusiva a toda la familia Monque Ya nos acompaña Vamos a bailarla Inexclusivo para Román Gutiérrez Toda la dinastía Master Boy Sabroso, sabroso Aquí es donde entra el pasito del chavito cotorrito Eso, 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 eh, eh, eh El paso del caballito Amiéntate la recua mi bocho, la recua, la recua mi bochito Eh, 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 eh Ya está bailando Chaputín colorado Ahí viene el paso del maniquí medio metro Ahí viene el paso del maniquí medio metro Viene nomás Sabroso Que baila el medio metro Esta noche para Fabiola y Román Quien está con nosotros Que ya nos acompaña Vamos a bailarla Eh, 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 eh Como dice el patito Juan medio metro Obedece a tu mamá Eh, eh Y también a tu papá Eh, eh Vamos a hacer una expresiva para la chepina Que está cumpliendo años para su papá El famosísimo Chato ¡Ah, Don Chato! Este es el grupo Ya llegó el papá de los pollitos Eh, 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 eh Ya llegó el misterioso Richard Vamos a bailarla Ya llegó producciones El Cotorrito Y todo su gabinete Desde Puebla Capital Proyecto M Vamos a bailarla Eh, 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 eh Ándale, Cotorrito Ya está bailando Cotorrito Con la Cholondrina Eh, 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 eh Hoy nomás Mira mi Richard Ya se armó la fiesta Richard Eh, 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 eh ¡Woo! Ándale, Bocho Ándale, Bochito Avientale el paso del maniquí Ahí te va el maniquí Richard Ahí te va el maniquí Richard Eh, 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 eh ¡Abocho! ¡Woo! Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A Pauso Moreno el pato! ¡A Pauso! ¡Woo! ¡Eh, eh, 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 eh Ya llegamos próximamente En el cumpleaños de Anaconda Sonido Pirata ¡Woo! ¡Eh, eh, 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 eh! Nos vamos al cumpleaños de mi Anaconda Cotorrito Se lo vamos a merecer Se lo vamos a pesecar Como él se lo merece Como él se lo merece ¡Ay, Anaconda! ¡Eh, eh, 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 eh! Todo el circo pipiolo con Anaconda ¡Vámonos! ¡Woo! Ya llegamos un solito en Escoseba Para el lonero más perrón Eric Henry Max Y Henry Max ¡Woo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Loto! ¡Ya está bailando el medio metro! ¡Mira cuántas cholondrinitas, Richard! ¡Mira cuántas cholondrinas! ¡Mochitos! ¡Piratitas! ¡Eh, eh, 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 eh! Este es el grupo Son las cámaras de Richard TV Ándele doña Silvia No se duerma No se duerma No se puede por el cacho Vaya Mira nomás Sabroso Sabroso Mira nomás Claro que si mis amigos Vamos a continuar esta noche adelante Agradecido con toda la gente que nos sigue apoyando Toda la gente que nos ha abierto las puertas Que nos han apropiado muy bien Muchas gracias